Sí, una renta básica tiene básicamente tres principios, que es la individualidad, la universalidad y la incondicionalidad. Yo, es verdad que hago más hincapié y hago mucho hincapié en la incondicionalidad y por eso siempre también la llamo pues renta básica incondicional. ¿Qué quiere decir la incondicionalidad? Que la persona recibe la renta básica incondicionalmente de sus, por ejemplo, otras posibles fuentes de renta que pueda tener, la recibe todo el mundo, incondicionalmente de con quién conviva, de qué raza sea, de qué religión sea o su orientación sexual. Entonces es una renta que es incondicionada a otro tipo de rentas, es incondicionada a la riqueza que esa persona pueda tener antes de recibir la renta básica o incluso después de recibirla. Sí, es verdad que se dice que existe una renta básica en Euskadi muchas veces o incluso otras comunidades autónomas llaman renta básica a lo que tienen, que es simplemente una renta mínima garantizada. En Euskadi, en los años 70 y en los 80 hubo una gran desindustrialización y llegó, dio pie a una gran contestación y movilización ciudadana. Y en este marco es lo que nace en el año 90, en 1990, nace lo que se llamó entonces un ingreso mínimo de inserción, también llamado como el IMI y lo que es padre del actual RGI que hoy tenemos. En Euskadi, cuando esta renta mínima garantizada aún no tenía categoría de derecho, entre el año 2000 y el 2008 pasó a llamarse renta básica. Claro, es una renta básica que no es una renta básica como la que nosotros defendemos. Era una renta básica condicionada y, sin embargo, la renta básica incondicional es un derecho individual, como decía, universal, y, como su propio nombre indica, también es incondicional. Entonces, ¿qué es lo que existe hoy en día en Euskadi? ¿Qué es lo que existe en otras comunidades autónomas? ¿Y qué es lo que existe en muchos de los países occidentales? Es simplemente una renta mínima garantizada, lo que muchos autores también denominan una renta para pobres. Es decir, tú tienes que demostrar a la administración que no tiene recursos suficientes para subsistir y la administración te va a dar un dinero por ello. La verdad es que todas las rentas mínimas garantizadas nos han demostrado que no han cumplido sus objetivos y en Euskadi simplemente es muy claro ver cómo la pobreza no se ha erradicado, todo lo contrario. Sí es verdad que ha ayudado para erradicar parte de la pobreza más crónica, pero los números demuestran todo lo contrario. Ha salido hace poquito la EPDES de 2016 y tras 27 años de rentas mínimas garantizadas, el sistema de rentas mínimas garantizadas más generoso de todo el Estado español, en Euskadi nos hemos dado cuenta que según el índice AROPE, que es un índice armonizado a nivel europeo que mide el riesgo de pobreza de exclusión social, en Euskadi el 20,6% de las personas están viviendo en riesgo de pobreza de exclusión social aún teniendo la renta mínima garantizada más generosa de todo el Estado durante más de 27 años. En la sociedad actual parece que trabajo es sinónimo a empleo y todo el mundo habla de trabajo cuando quiere decir realmente trabajo remunerado. Entonces, tenemos que darnos cuenta muchas veces de que trabajo no es solo aquel que es remunerado, de que trabajo no es solo el empleo, sino que dentro del trabajo también existen los trabajos domésticos y de cuidados, también existe el trabajo voluntario y también existe el trabajo remunerado, que sería el empleo. ¿Qué haría una renta básica con estos otros dos tipos de trabajo, con el voluntario y con el doméstico de cuidados, que hoy en día están prácticamente invisibilizados? Una renta básica precisamente lo que haría es dar visibilidad y dar valor a esos trabajos que hoy en día no están valorados por la sociedad, no están reconocidos por la sociedad y nos damos cuenta mediante estudios que se han hecho que, por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidados oscila entre el 70 y el 120% del PIB en los países desarrollados. La renta básica que yo defiendo y que la mayoría de las personas de la red renta básica en España defienden tiene una fundamentación filosófico-política detrás de origen republicano. En esta fundamentación filosófico-política existe la idea de la fraternidad y la entendemos como la idea de fraternidad que durante la Revolución Francesa en el siglo XVIII se comprendía. Esto quiere decir que todas las personas que necesitaban depender de otra persona para vivir o para existir deben poder acceder como ciudadanos de pleno derecho a una sociedad civil que sea igual y que sea de libertad absoluta. Y la única manera de conseguir esto precisamente es garantizando a cada persona sus propios medios de existencia y sin duda para esto no hay nada como la renta básica. La renta básica sería la medida de política económica que garantizaría la existencia material de todas las personas. Y sin autonomía económica, desde luego, hablar de libertad para mí no es sino una falsedad. Sí, para mí la renta básica es un derecho de ciudadanía que todas las personas tenemos por el mero hecho de haber nacido. Todas las personas se dice que nacemos libres pero la libertad para mí depende de que podamos subsistir sin depender de nadie y menos aún sin depender económicamente de nadie. Y por eso, para lograr una libertad real y efectiva en la ciudadanía y en todas las personas lo que necesitaríamos sería que tuviéramos todos y todas la existencia material garantizada. Y por eso creo que la renta básica incondicional es la que nos otorga esa libertad real, la que nos garantiza esa libertad real mediante su condición de derecho de ciudadanía. Yo creo que es muy interesante que haya tantos sectores de la izquierda como sectores de la derecha que defiendan una medida. Yo creo que una medida económica, cuanto mayor consenso tenga entre la ciudadanía, pues va a tener un final mucho mejor. Sin embargo, creo que tenemos un pequeño problema a la vista. Y una renta básica, para mí, es muy importante cómo se financia. Tan importante como la cuantía que se dé de renta básica es cómo se financia la misma. Entonces, hay ciertos sectores de la derecha que lo que quieren hacer es financiar una renta básica en detrimento del estado de bienestar. Quitar, por ejemplo, la educación gratuita, la sanidad gratuita y dar, en cambio, una renta básica a toda la ciudadanía. Esa renta básica, para mí, daría libertad a la ciudadanía, por ejemplo, pero no es la renta básica que yo quiero. Yo quiero una renta básica que sea compatible con el estado de bienestar. Y una renta básica, si la miramos desde el prisma, desde la izquierda, lo que pedimos es que se financie a través de una reforma fiscal, de una más que necesaria reforma fiscal. ¿Qué haría entonces una renta básica? ¿O qué haría entonces esta reforma fiscal? Lo que haría es redistribuir esas rentas básicas de las clases más pudientes de las personas más ricas hacia las personas más pobres. Entonces, lo que sería, simple y llanamente, sería una redistribución de renta de la gente más rica a la más pobre y todos tendríamos bajo nuestros pies un colchón sobre el cual podremos recorrer nuestro camino en la vida. Pero, sobre todo, la diferencia es que una renta básica, desde un prisma de la derecha, hay que tener mucho cuidado que esta renta básica no se financie en detrimento del estado de bienestar. Sin embargo, desde la izquierda, ¿cómo se financiaría? Es con una redistribución de la renta y todos podríamos tener la existencia material garantizada. Al fin y al cabo, no es sino justicia social. Yo creo que el empleo garantizado hoy en día no es sino una quimera. Yo lo veo prácticamente imposible y más si miramos informes que han ido saliendo recientemente. En 2012 salió un informe de la Universidad de Oxford que decía que a medio plazo el 47% de los empleos del mundo iban a ser automatizados o robotizados. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hay ciertos sectores que cuando la realidad ha ido cambiando y cuando ellos tienen sus propias ideas y si las ideas ya no encajan con la realidad lo que dicen es peor para la realidad. Entonces, creo que todos tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir adaptándonos a los nuevos retos de futuro. La automatización y la robotización han venido, han llegado y han llegado para quedarse. Y no es malo siempre y cuando sepamos repartir el trabajo. Sepamos repartir el trabajo remunerado, sepamos repartir el empleo. Una renta básica es muy factible que también se dé con una reducción de jornada. Y hay mucha gente que recibiría una renta básica y que pasaría, por ejemplo, de tiempo completo a tiempo parcial. Una renta básica nos daría libertad también para tener ocio. Nos daría libertad una renta básica para poder cuidar de nuestros mayores o cuidar de nuestros niños y niñas. Entonces, yo creo que el tiempo del empleo garantizado, si alguna vez lo hubo, ya ha pasado y creo que debemos evolucionar y debemos mirar al futuro. Está muy claro que el futuro pasa por una medida económica en la cual rompamos esa relación que existe hoy en día entre supervivencia o subsistencia y empleo. Estaríamos cuestionando el empleo como única fuente de supervivencia. Estaríamos cuestionando el empleo como fuente de subsistencia. O sea, si no hay empleo para todas las personas, si no hay trabajo remunerado para todas las personas, hay dos opciones. O repartirlo o la otra opción es romper esa relación que existe hoy en día entre el poder vivir, entre el poder comer, entre el poder tener calefacción en invierno y tener que trabajar remuneradamente. Entonces, lo que estamos cuestionando es una relación que en el futuro no va a dar más. Una relación que en el futuro no va a dar de sí. Entonces, es una cuestión que hay que atajarla y que hay que pensar sobre ella. Pero, desde luego, lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, mirar a los años que van a venir, mirar a la robotización, a la automatización, al 4.0 y ver qué opciones, qué nuevo sistema de protección social buscamos, ya que el de ahora, el sistema contributivo que tenemos hoy en día, no va a funcionar porque cada vez va a haber menos contribuyentes y cada vez va a haber menos personas que puedan vivir por las contribuciones que realizan al Estado o por el empleo remunerado que en un futuro no vayan a tener. Mi motivación para la defensa de una renda básica incondicional sería, sobre todo, la justicia social. Y sería que todas las personas tuviéramos un suelo sobre el que poder edificar nuestras vidas, un suelo del cual podamos partir para seguir andando en el futuro. Y, sobre todo, con este suelo que garantizaría nuestra existencia material, lo que realizaríamos es dotar de libertad a las personas, que las personas puedan hacer lo que realmente quieran con su vida, que si a mí me apetece ser pintor, yo pueda desarrollar mi arte como pintor, que si a mí me apetece, como tantos grupos de música existen hoy en día, que no pueden labrarse un camino por las condiciones globales que hay, por cómo tiene el gobierno machacada la cultura, pues que con una renta básica puedan realizar ese trabajo, no remunerado en muchos sentidos, pero que les satisface a ellos y que es un trabajo que a ellos realmente les realiza como personas. Entonces, una renta básica lo que realizaría y a lo que llevaría es a que las personas podamos ser libres para realizar lo que realmente queramos y no lo que la sociedad nos imponga. Sí, bueno, yo creo que sí rompe o que sí entra frontalmente y choca con esas creencias, por ejemplo, como decías, lo de que el trabajo dignifica. Yo creo que realmente lo que dignifica no es tener un empleo, yo creo que lo que realmente dignifica a una persona es ser libre, lo que dignifica a una persona es tener una existencia material, unas necesidades básicas garantizadas per se. Entonces, sí creo que hay que confrontar con esas ideas de que el empleo es lo que dignifica a las personas y creo que debemos buscar alternativas para que realmente esa libertad, ese hacer digno a la persona se pueda materializar realmente en medidas económicas o en medidas políticas. Y la renta básica incondicional precisamente es lo que materializaría esa confrontación y lo que haría que las personas fueran libres y que las personas fueran dignas y que sobre todo quieran vivir las personas una vida que merezca ser vivida. Yo creo que todo proyecto piloto es un paso adelante y sobre todo creo que necesitamos también datos empíricos para poder realizar un marco teórico y un marco práctico de la renta básica. El proyecto de Finlandia no hay que negarlo, tiene sus puntos débiles también, pero es un proyecto que nos va a dar datos muy positivos, nos va a dar datos empíricos de cosas que hasta ahora ciertos sectores nos achacaban, nos va a dar por ejemplo datos de si la gente busca activamente empleo con una renta básica o no, que va a ser un dato muy importante. De momento no tenemos datos oficiales sobre ello, pero sí se han realizado ciertas entrevistas a algunas personas beneficiarias de la renta básica finlandesa y las dos primeras conclusiones que se han obtenido en esas entrevistas a ciertos medios de comunicación ha sido que lo primero, que la renta básica reduce el estrés de las personas y lo segundo ha sido que esas personas que reciben la renta básica, tenemos que recordar que la renta básica del proyecto piloto finlandés se le otorga a personas desempleadas de larga duración, que esas personas que reciben la renta básica precisamente buscan empleo de manera más activa. Y esto es muy sencillo, porque es tan sencillo como en economía se le llama la trampa de la pobreza, y la trampa de la pobreza precisamente es que si yo recibo una renta condicionada, por cada euro que reciba de renta de trabajo, un euro se me va a ir de la renta condicionada. Es decir, si yo por ejemplo recibo en un programa de rentas mínimas garantizadas una renta de 650 euros y consigo un trabajo de 200 euros, ese dinero que reciba del trabajo probablemente me sea descontado de la renta mínima garantizada si no se me va toda la renta mínima garantizada.